El kenyata Luka Lobuwan, en categoría hombres, y la etíope Shagarwe Alene Amare, en la división mujeres, triunfaron en el maratón de 42 kilómetros de Santiago de Chile, que se corrió en las principales calles de la capital del país austral. Por su parte, en los 21 kilómetros, triunfaron los peruanos Nicolás Acondori en mujeres y Daverso Ramos en hombres. La competencia reunió a más de 30.000 participantes en sus tres categorías, 42 kilómetros, 21 kilómetros y 10 kilómetros, y a más de 60.000 asistentes. Quería romper el récord del año pasado, pero era súper difícil. La verdad es que fue una carrera muy distinta a la que yo hice el año pasado, y al final decidí soltar un poquito porque ya venía un poquito agitada, así que para dosificar las otras semanas que tengo que competir. El maratón de Santiago es el evento deportivo masivo más importante del país austral, y este 2018 celebró su duodécima versión. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!